Flor del día 11, Virgen Clemente En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María caminó a Belén, fatigada y esperanzada, pues llevaba en sus entrañas al Dios que amaba. María en Belén, frío y pobreza para cobijar al rey, pero ella era el palacio de pureza y cristal para que se pudiera corrucar. María junto a la cruz. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre. ¡Cuánta soledad y miseria! Oh Virgen Clemente y Madre de Misericordia, llévanos a la santidad por el camino de la verdad. Y no toleres nuestros pecados, sino que enséñanos a ser santos. Que sepamos ver lo que no hacemos bien, teniendo la clemencia del corazón de tu Hijo para con nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Florecilla para este día, meditar sobre las propias miserias para no volver a juzgar las miserias de los demás. Me postro ante tu presencia, oh Dios Altísimo, y te doy gracias y alabanza por ser inmutable, por tus perfecciones infinitas y por haberme creado de la nada. Me reconozco como tu criatura y como el trabajo de tus manos. Te bendigo y te adoro. Te concedo honor, magnificencia y divinidad, como el Supremo Señor y Creador mío y de todo lo que existe. Levanto mi espíritu para ponerlo en tus manos. Me ofrezco con profunda humildad y resignación a ti, y te pido que dispongas mí según tu santa voluntad durante este día y durante todos los días de mi vida. Y te pido me enseñes a cumplir con todo lo que sea para tu mayor placer y gloria. Te consulto, pido tu consejo, te pido permiso y pido tu bendición en todo lo que hago en este día. Te pido el permiso de utilizar mi cuerpo como tu templo, mi mente como la mente de Cristo, mi alma como las almas de Jesús y de María, mi memoria para recordarte solamente, mi voluntad para utilizar la inconformidad a tu voluntad, y mi entendimiento para entenderte con tu sabiduría y para entender a mis hermanos y hermanas. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a tu protección, implorado tu socorro o buscado tu intercesión ha sido abandonado. Animado por esta confianza, vuelvo a ti, oh Virgen de las Vírgenes, mi Madre. A ti vengo, delante de ti estoy, pecaminoso y doloroso. Oh Virgen del Verbo encarnado, no menosprecies mis peticiones y en tu misericordia escucha y contesta lo que te pido. Amén. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si por ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua patena de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendiré el trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo para poderlo yo amar. Si tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? y esa será mi dicha por toda la eternidad. Oh, Virgen María, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a tu inmaculado corazón y te consagro mi cuerpo y mi alma, mis pensamientos y mis acciones. quiero ser como tú quieres que sea, hacer lo que tú quieres que haga. No temo, pues siempre estás conmigo. Ayúdame a amar a tu Hijo Jesús con todo mi corazón y sobre todas las cosas. Pon mi mano en la tuya para que esté siempre contigo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.